Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes a la hora que miren este video. Les quiero enseñar otra colección que tengo en especial de las ollas de Princess House. Mira qué hermosos los tengo aquí apilados. Tengo de diferentes medidas en este paquete. Este es de tres cuartos, esta cazuela, donde tú puedas cocinar lo que tú quieras. La de tres cuartos, como les digo, la de 5.5 cuartos y la de 9.5 cuartos. Es de muy buen tamaño para un buen caldo. Para lo que tú quieras cocinar y la ventaja de estas ollas es que son apilables. Si tú quieres solamente estas tres piezas, están por 300 dólares y lo puedes pagar de 60 dólares por 5 pagos. Si quieres las cuatro piezas, que viene incluido también esta olla de 16 cuartos, también es de la misma colección. Realmente que vale la pena aprovechar esta oferta que yo estoy dando porque está a muy buen precio. Si tú, por ejemplo, lo quieres comprar individual, pues no es el mismo precio. Solo porque pues armo estos paquetes es que les puede salir más barato, más económico. Por todo esto, incluyendo la olla de 16 cuartos, son 450 y lo puedes, puedes hacer un pago de 9, 9 pagos por 50 dólares. 50 dólares por semana. Miren qué hermoso se puede apilar. Si es que tienes una cocina pequeña, no ocupa mucho espacio. Y también si andas buscando una olla vaporera, tengo disponible dos de estas por 290. Esta es una vaporera de 40 cuartos. También es de Princess House de acero inoxidable. Como por ejemplo esto que les acabo de mostrar, este paquete incluido con la olla de 16 cuartos. Solo hay dos paquetes disponibles. Estas, las de 3 piezas así. Ese sí tengo más para quien le interese, nada más las de 3 piezas. Pero realmente que vale la pena. Así que aprovechen, envíen un mensaje o un texto. Igual si no te interesa, comparte mi video. Y de agradecimiento te estaré dando un regalo. Si tú me recomiendas con tus amistades, con tus contactos. Muchas gracias y pues me pueden contactar al 501-538-2589. Yo me ubico aquí en Little Rock, Arkansas. Pero hago envíos a todo Estados Unidos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.